con el economista Andrés Borenstein, que lo tenemos en línea. Andrés, José Calero y Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va esto? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Buen año, que no nos vimos antes. Andrés, ¿qué es lo que más destacás o puntualizás de lo que fueron los datos hoy de costo de vida? Bueno, básicamente fue un número que yo creo que fue relativamente bueno. O sea, obviamente 20% mensual de inflación es un desastre. Pero dado como venía a la mano, yo creo que fue un buen número. Obviamente no hay que cantar victoria ni muchísimo menos. Digamos, alguien va a decir desaceleró, pero son dos observaciones. Pero francamente yo creo que probablemente febrero de más bajo todavía. También un vergonzoso 15% quizás. Pero me da la impresión de que la inflación va a empezar a bajar. Ayudaron, obviamente, el tipo de cambio cuasi fijo y cierta recesión. Pero bueno, el gobierno está haciendo los deberes en lo fiscal y está haciendo los ajustes de precios relativos que todos los economistas reclamábamos. Es el culpable de esta inflación, ¿no? La devaluación de diciembre. Ahora en enero y febrero empiezan a pegar más todas las subas de prepagas, de transporte público, etcétera, etcétera. Y bueno, obviamente la gente lo está sufriendo. Pero bueno, también es de esperar que los ingresos de las personas, estoy considerando las negociaciones salariales y todo eso, empiecen a primero equilibrar la inflación y quizás en un par de meses a recuperar parte de lo perdido al menos. Y bueno, y eso va a hacer que la economía primero pare de caer. Todavía estamos en la etapa de caída y en algún momento, que yo espero que sea durante el segundo trimestre, la economía empiece a mostrar algunos signos de recuperación. Andrés, Iván Damiánovich, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Iván, ¿qué tal? Una de las preocupaciones o inquietudes, vamos a poner en estos términos, de los analistas, de los periodistas, de los economistas, tiene que ver con la posibilidad de que nos estemos enfrentando a un atraso cambiario que deba ser corregido en los próximos dos meses en función de esta micro devaluación o la devaluación del 2% mensual, muy lejos del 20% de inflación que estamos observando. El gobierno se encarga de desalentarlo, pero vos advertís que podemos estar ante ese riesgo y que nuevamente haya que corregir el tipo de cambio y eso genera un salto inflacionario en unos meses? Bueno, esa es una posibilidad cierta. Hay varias alternativas ahí, pero sí, es un riesgo. De hecho, lo puntualizó el FMI en su informe sobre Argentina. El tema es que, digamos, si lo dejaras estar por mucho tiempo al 2%, me parece que ese salto cambiario va a ser inevitable en algún momento. Lo que pasa es que el gobierno tampoco quiere empezar a soltarlo porque dice, che, veo que la inflación está bajando, déjame consolidar esta tendencia. Y es la típica frazada corta, ¿no? Donde todo el mundo tiene algo de razón en hacer o no hacer, pero cualquiera que hagas o no hagas te genera costos. En un caso se te atrasa mucho tipo de cambio, en otro caso vas a tener un golpe inflacionario, y la verdad que no es fácil estar en los zapatos de Toto Caputo, de Bausili, en esto, ¿no? Que es un tema que estuvo bastante tapado por todo el bolonqui de la ley ómnibus y todo eso, pero me da la impresión de que en los próximos días va a ser una discusión que va a volver. Y está hablando ahora el presidente Javier Milay en una entrevista con La Nación Más, entre otras cosas, Andrés está diciendo que el déficit cero no se negocia y sostiene el presidente, la gente entiende el ajuste. Indudablemente Luis Caputo y el equipo económico tienen el respaldo de Milay para encargar este ajuste. La cuestión es saber, bueno, hasta dónde la gente lo podrá aguantar, ¿no? A ver, no te terminé de escuchar muy bien, pero entiendo que hablaste de que Milay sostiene el tema del ajuste. Yo creo que va a ser muy difícil ir al 2% de superávit primario que pretende Milay, pero que estoy seguro que van a ir en esa dirección. Entonces, aun cuando la meta no se cumpla a rajatabla, creo que va a ser un éxito si la Argentina, por ejemplo, va a un equilibrio primario. Es decir, Maza dejó casi 3 puntos de déficit primario, si ese menos 3 o menos 2, algo, se transforma en cero, yo creo que es un éxito y que además el mercado lo va a aplaudir. Si además hacemos más, como dice Milay, y Milay consigue tener un superávit primario de 2 puntos de PBI, es abrazo, medalla y beso, ¿no? Obviamente es difícil porque la contracara de eso es licuar jubilaciones, licuar salario público, reducir subsidios, cada vez que reducir subsidios estás hablando de un aumento de la tarifa y por ende más inflación. Vuelvo a la historia de la frazada corta, todos queremos que haya superado el fiscal, pero la contracara de eso son, digamos, cosas que generan dolor en la población y escuche que antes hablaron con Marca Reale y está el tema este del umbral de tolerancia, ¿hasta cuándo dura el 56% de apoyo? Bueno, todo eso son datos que uno no sabe pero que sospecha que pueden en algún momento estar en zona de peligro, ¿no? Andrés, la última por mi parte. Nosotros seguimos a veces haciendo análisis sobre una economía, digamos, regular. Me refiero, no se tiene presente una economía, digamos, en negro que está muy desarrollada en algún punto que tiene terminales en todas partes que afecten, porque uno a veces habla, ¿no?, de la recuperación económica del salario. Bueno, sí, estamos hablando de aquellos que eventualmente están en un mercado formal o que eventualmente incluso están dentro de algún régimen que les permita acceder a paritarias, pero ¿cómo, cuándo va a llegar o cómo avisarás vos que tiene que entrar en algún modo la discusión por casi el 40 o 50% de la economía que está de una manera informal y que atraviesa toda la Argentina, ¿no? Esa conversación, ¿no es momento también de plantearla en esta instancia? Bueno, varias cosas al respecto. Número uno, se está discutiendo el salario mínimo. El salario mínimo es un detalle de la economía formal, pero que afecta sobre todo a los informales. Porque la economía formal está siempre bastante arriba del salario mínimo, pero en general hay como una regla de oro que vos podés tener a alguien en negro, pero no le pagás por abajo del mínimo. Entonces, el tratar de subir el salario mínimo es un guiño a los informales. Y eso es de corto plazo. De mediano y largo plazo, obviamente, lo que hay que hacer es una reforma laboral que haga que a la gente le convenga contratar personal en blanco, que al empresario le sirva tener personal en blanco. Eso es algo que, obviamente, el gobierno quiso hacer a través del DNU y está hoy en la justicia. O sea, uno podría discutir si le gusta o no lo que planteó el gobierno, si era la mejor forma de hacerlo en el DNU o había que hacerlo de otra manera. Yo de eso no sé y no tengo ese nivel de estrategia política, pero sí sé que el gobierno quiere cambiar las leyes del mercado de trabajo con el objetivo de resolver ese problema de la informalidad. Después, el resto es más operativo y me parece que todas las críticas son válidas, pero, bueno, no es mi área, así que no voy a opinar de eso. Andrés, gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba el economista Andrés Borenstein. Bueno, Iván...